El Caribe colombiano tiene en él un representante auténtico. Desde Cartagena y acompañado por los también nominados Tribu Barú. Para los que nos gusta el choque, un, dos, tres, recibamos a... ¡Kévin Flores! ¡Bam! 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 Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. Me decía nada más en su pena, pero el corazón la grabó. Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. A mi manera. Me dijo la dama que yo me buscaba, en mi sueño que la cansoñara. Y en mi sueño solo lloraba. Y tan sí, que puedo curar la tristeza de Juan. Solo voy a buscarla. Solo voy a buscarla. Y tan sí, que me implora. Arranquen el peruco Suéntenme, chame One, two, three Mi ba, mi ba, mi ba Yo quiero que lo canten conmigo, Colombia Y esto dice así Tenía que no bailaba el champeta y yo La invité La invité, Wimma, una caceta y yo La baila se puso bien bacana Y ahí mismo yo la apreté Y me dijo que aquí quiere volver Dice, dice tú Esta trama le gusta que le baila prestao Que la coja de la o a la o Y que la pegue contra la pared Esta trama le gusta que le baila prestao Que la coja de la o a la o Y que le baila pero bien preñao A esta mami le gustó este show Me dice que esto es lo mejor Que si esto se repite, me promete que llevará Yo creo que esto es punto tocando el cielo así El día que no bailaba el champeta y yo La invité La invité, Wimma, una caceta y yo La agarré La baila se puso bien bacana Y ahí mismo yo la apreté Me dijo que aquí quiere volver ¡Eh! Ahora baila si es bacano Y yo me tomo con ella Y el pate se pesa Y la rumba se acaba Es que ya mi nena fina Guau, guau, guau Ay, es que ella sí me fascina Guau, guau, guau Ay, es que a mí sí me camina No le importa lo que diga Conmigo Esto, esto que viene con titulación Se llama peluca Si todo el mundo qué Ahora está contenta Ella me dice que la pegue contra las paredes Se quita pico Quiere sentir la vida Y el meque Y ahora está contenta Ella me dice que la pegue contra las paredes Se quita pico Quiere sentir la vida Y el meque Segunda choque 1, 2, 3, que la coja de la Más está breve Ella sabe Vamos a ir a breve Que la coja Como ve Le gusta el chongue 1, 2, 3, que la coja de la Más está breve Ella sabe Vamos a ir a breve Que la coja Es que no levante la mano No quiero decir donde vive Cartagena, Colombia Y esto dice así Voy a amanecer tomando Comienza tu piel Que me gusta tanto Me tiene Por acá Y yo a ella también Dice, 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 dice Estoy dramajo de esa bella dama Baila bien sensual a la champeto Como sea la guapia Con toda Hoy me la llevo yo Ahí dos milas la tengo Bailando conmigo Me aseguraré de que pasaremos Ay, mi nena Los dos bailando hasta amanecer Y los que les gusta la nueva ola de la champeta ¿Y esto dice así? Baila bien 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 Champé Champé Tu pana Con mundo Que viva la champeta Dice, dice, dice Hoy amanecer tomando Con esa mujer Ay, que me gusta tanto Me tiene drama Y yo a ella también Dice Y con su movimiento Erótico y sensual Me tiene delirando Imaginando Ahora la cosa se puso bien buena Esto me fue la champeta Como la ajedrez Estoy más cerca del martes Que Dios lo bendiga Gracias por eso Que viva la música El Juan de César